¡Holi, Holi! El día de hoy les voy a grabar una mascarilla aclarante, pero antes de empezar con el videito de hoy quiero pedirles por favor que se suscriban y le den like, se los voy a agradecer con todo mi corazón. ¡Holi, Holi! ¡Holi, Holi! ¡Holi, Holi! ¡Holi, Holi!